Dice AP, mi sobrino tenía proceso de asilo y TPS, pero decidió irse a Venezuela, o sea, se fue del país, de Estados Unidos. ¿Podemos cerrar los casos por medio de un abogado o no es necesario hacerlo? Muy buena pregunta. Yo sí lo cerraría. A mí me gusta dejar en limpio todo, ¿no? Algún día quiere venir su sobrino de regreso y van a decir, usted tuvo un caso tal en corte y no se presentó, o en inmigración o en UCI, entonces se ve mal. Yo recomendaría que su tío o el mismo sobrino mande una copia de su entrada a Venezuela con el sello del pasaporte para que de esa manera puedan ver que salió y decir, quiero cerrar los casos. Se llama withdraw, o sea, retirarlos y enviarlo a inmigración o le puede ayudar a un abogado también. Pero es importante cerrar casos si ya se fue del país.